Y le cantamos con sentimiento Esta bonita canción Le aposté a oro Puro corazón, puro sentimiento Lástima, lástima que ya no me quiera Todos, todos, escuchamos, a ver Lástima, lástima que ya no me haga Y lo cantamos, lo cantamos Lástima, lástima que ya no me quiera Lástima, lástima que ya no me haga Cuando tú te vas Vamos a ser igual Lástima, lástima que ya no me quiera Lástima, lástima que ya no me quiera Lástima, lástima que ya no me ame Lástima, lástima que ya no me quiera Lástima, lástima que ya no me quiera Lástima, lástima que ya no me quieras Lástima, lástima que ya no me quieras Cuando tú te vas, todo será igual Lástima, lástima que ya no me quieras Lástima, lástima que ya no me quieras Si tú te marchas será mejor, si tú me dejas será mejor Otra chiquilla conseguiré, otra platita mejor que tú Si tú me dejas será mejor, si tú me dejas será mejor Otra chiquilla conseguiré, otra platita mejor que tú Así Gracias a todos los hermanos de Huancayo Otra mejor que ella Claro que sí Que sabe cocinar Que sepa la verde Ay, ay, ay Y que sepa Ya tú sabes Corporación pluma y tradicional Buenas, Huancayo Huancayo Si así como bailaras, cocinaras Y esa cintura, cintura, cadera Ay, ay, ay Babayuni Si así como bailaras, cocinaras Échale sazón, échale sazón Ya de cocinar dice Contratar, contratar, contratar